La ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha asegurado que ya cuenta con el informe de la Abogacía del Estado que respalda que un gobierno en funciones no puede facilitar la financiación a cuenta a las comunidades autónomas. Según ha explicado, la Abogacía del Estado sigue la misma lógica que el gobierno de no poder dar la financiación correspondiente a las comunidades autónomas por la situación actual del Ejecutivo. Pero ha asegurado que aún así sigue trabajando insistente para hallar una solución que esté dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, Calvo ha destacado que la situación de financiación de las comunidades autónomas es consecuencia del bloqueo político que mantiene el Partido Popular y Ciudadanos por no facilitar la investidura del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.